Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí TheShairus, tenemos un nuevo gameplay de God of War Ragnarok Valhalla, este DLC increíble, y vamos a continuar con el videojuego en el capítulo anterior. Volvimos al Ragnarok, después de... ya es tiempo de haberlo jugado, vamos a entrar al Valhalla, el nuevo DLC, el siguiente contenido fue creado para disfrutar después de completar God of War Ragnarok, con tendrá spoiler. Está bien. Muestra mi coraje. Disfrutada de combate aumentada, 20% de aumento de recompensa. El nivel de disfrutada de combate más bajo disponible, el nivel de disfrutada de combate inicial recomendado. Este es el recomendado, ¿no? Se viene. Voy a subir un toque de volumen aquí. No tanto, por si acaso. ¿Te acuerdas? ¿De verdad no recuerdas este lugar en absoluto? Ah, nada que nos pueda ayudar. Dime, hermano, ¿por qué hacemos esto en realidad? Vale. Creo que me subí demasiado. ¿Qué alivio? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? O sea, espectacular el God of War Ragnarok. Mira, sé que esperas más del hombre más inteligente, pero Odín nunca me contó sobre este lugar. Y por eso te insté a buscar la asesorilla de Freya. Y mucho. No parece que ella tenga muchas ganas de hablar conmigo. Todo lo contrario, hermano. Pero tú cree lo que necesites creer. Vale. Llego de derecha nomás. No sé a dónde ir. No me deja ir a los lados, así que... De derecha para adelante nomás. Me subí demasiado volumen. Voy a subir un poquito aquí también. Ahí, ahí. Ya vamos a bajar la entería. Ojo. Ojo. Entonces volvemos al principio. ¿Me quitó la armadura? Me quitó la armadura que tenía. Pero era la costa de arena negra. Bueno, no hay nada por aquí. Nada por aquí. Qué desconcertante. Es como si hubiera sido un sueño. Vamos siguiendo porque no... Uy. Dos caminos. Ok, agua. Puedo recordar... Puedo encontrar un recordatorio, decía. De no sé qué. No me dejó de ir a leerlo. Nada por aquí. Otro camino por acá para poder subir. Se ve una chota. Pura neblina. Tengo mi espada. Así las tengo. Mi espada. Mi este. Ahora. Y tengo solo esto. Ah, tengo la lanza. Tengo la espada. Ve ahí con la espada. Uh. ¿Y para allá qué hay? Nada por aquí, nada por aquí. Seguimos. Cerrada. ¿Tomarás esto como señal para darnos la vuelta y retirarnos? Sí. Claro. Reafacial for. Sinum hatum. Ser tu propio maestro. Domínate. Una forma más poética de decirlo, pero sí. Abrimos. Espero los reinos inferiores del Valhalla. Algo anda mal. Me siento más débil. Valgrin. Uh. ¿Qué pasa, perro? Toma. Muerto. Y... Toma. Muertísimo. ¿Y este cofre? Dice Olea de Salud Exterminador. Aumenta en gran medida. Ancha de Masiva Plus. A ver. No sé qué símbolos. ¿Te equipaba? En teoría. Parece que sí. Hola. Ah, espérate, espérate. ¿De la espada y de eso? Parece que no está muy... Bueno, no sé. Al menos no te adentras, obstaculizado. Ah, pero tengo una nueva habilidad, en teoría. Con el hacha. ¿O no? No sé qué plus, decía. Acá no. Ah, chale, ya están. ¿Cómo cambiar el hacha? Ah, no importa. Con el nada. Acá puedo subir. No sé que no veía nada más. Parece. Uh, más bichitos. ¿Dónde vas tú? Uh. Estoy a plena con... El cubrir con el escudo. Ole. Está como bastante débil el trato. Chicos, hemífero. Hemíferos. ¿Qué me da esto? Ah, puedo elegir solo uno. Ataque fuerte runico. O carga de Uldra. Este. Vale, ¿y este? Ah, prefiero este. Voy como recuperando poder o algo así. Usa la lanza. No, estoy como en otra zona. ¿Y esto? Uy, ¿y esto? Parece que no se puede pasar. No hay forma de abrirla. Vale, ahí volveremos. Míralo. No hay piedra. Acá también se va a poder pasar. Uh, cofre. ¿Es eso de maestría? Es eso de maestría. Acá hay otro de estos, mira. Otro de estos. ¿En serio crees eso? Me parece que no comprende lo que me está pidiendo. Por si acaso, estaba viendo a ver si podía hacer algo con la espada o con el este. Acá hay otro de estos. Vean como si se ven las piedras levantadas. Acá no hay nada. Hay una especie de casa destruida ahí. Acá hay una puerta. Otro coso de estos. Otro de estos. Madre mía. ¿Y esto? Ah, me ha ofrecido el chori. Ah, genial. No puedo volver. Uh, me perdió. ¿Me mató de una? Yo estaba todo confiado. Yo sé que no eran tan fuertes. Ojo. Volvimos afuera. Marchaste hacia Valhalla sin siquiera decirnos primero. Un gusto verte también, mi señora. Fue un asunto personal. Y no las alejaría de sus deberes. Irrumpiste en Valhalla. Ahora ya tienes mi atención. Esta entrada es secreta. ¿Quién te contó sobre este lugar? Estaba clavado en la puerta hace tres días. Kratos de Esparta. Por la presente lo invitamos a un desafío. Enfréntate al pasado para enfrentar al futuro. Domina Valhalla y domínate a ti mismo. Y están las indicaciones de cómo llegar. Sin firma. ¿Quién más conoce esta entrada? Odín y nosotras. Tal vez sea una trampa. ¿Estás considerando entrar? ¿Me acompañarías? Oh, no quiero meterme en tu asunto personal. Además, no puedo. A diferencia de ustedes dos. Jamás morí. ¿Qué pasa si vuelvo a entrar? Eso depende de ti. Valhalla extrae los recuerdos de quienes entran. Allí eres. Un libro abierto. ¿En serio quieres volver a entrar? ¿Pero cómo atravesaste la puerta? La force. Solo con las manos. Por supuesto que la forzó. Hay una forma más fácil si insistes en volver a entrar. Vamos. Sí, Grunt. Quizás más tarde podríamos continuar con esa conversación. Por primera vez, mi niño. Has dicho demasiado. Sí. Está bien. Y la otra cosa sobre la que hablamos. Supongo que todavía lo estás pensando. Ah, sí. ¿Todo esto es por eso? Supongo que te dejaré pensar. ¿Perdile? Inversión aceptada. Espérate. Que no me dejes ver las técnicas. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué hago con el ritual? ¿Cómo es el ritual? ¿El carabéuasca? Ah, vale. Escudo guardián. Escudo valeroso. Ahora no sé yo cuál es el mejor, ¿eh? Aspis espartano. A ver, a ver. Vamos a ponerle este. Furia. Furia. De ira, usar los botones. La ira, a ver mejor, ¿no? Valor te da vida. Vamos a dar valor. Valor. Igual te da vida. Vale. Deja que mis hermanas te cuenten las reglas del Valhalla y sus valores. ¿Vale? ¿Qué sabes de este lugar? El desafío de Valhalla no se trata simplemente de superar obstáculos, sino de cómo los superas. Cómo pruebas el dominio de tus propias facultades. Podemos guiarte por un camino, pero Valhalla será quien juzgue tu progreso. Vuelve cuando logres un objetivo, y observaremos los efectos. Cheto. Habla con él. ¿Qué es tú para decir? Valhalla fomenta la integridad y el equilibrio entre quienes entren. Para dominarte por completo, no debes depender solo de tus tácticas familiares. Yo uso las tácticas apropiadas para la situación. Claro, pero al variar la estrategia le demostrarás a Valhalla el dominio completo de tus habilidades. Y Valhalla recompensará tales demostraciones. Asegúrate de volver a verme a medida que avanzas. Bueno. Camina hasta la puerta por el... Estoy listo. Air. Gunner. Conmigo. Bruchito. Ahora puedes entrar a Valhalla por esta puerta y evitar el castigo por pasar sin permiso. Gracias. Gracias. ¿Entramos de vuelta a Valhalla? ¿Alguna mala sensación esta vez? No. Todo va bien. Gracias, doncellas escuderas. Muy bien. Intentemoslo todo otra vez. Cuidado a la derecha. A la derecha no pasa nada. No sé si el fuego le hace más daño a este tipo, pero bueno. Abrimos. Guardia Emperatriz. Viento creciente plus. El poder de la espada, yo creo. Y seguimos. Yo creo que el de la espada es más clave, ¿no? No cubro en todo momento. Toma. Ahora puedo avanzar sobre las piedras estas. Volvimos a Santuario de Asgard. ¿Esto puedo abrirlo? No. ¿Con qué se abrirá eso todo esto? Así que esto no es parte de Asgard, sino algo que se formó según tus recuerdos de Asgard. Fascinante. Buen moned. Debo admitir que la idea de Freya tiene mucho sentido para mí. ¿Qué mejor dios de la guerra podrían desear los reinos que el general que ganó el Ragnarok, tratando de salvar vidas? Contigo, su consejo de la paz realmente podría ser algo bueno. Puede ser. Ahora más el Ragnarok. Re épico si no es que lo digan así. Ya también lo sabe. Lo sabemos. Pero ¿por qué debería importar más quién fuiste que quién eres ahora? ¿No ves lo mucho que avanzaste? Avancé, sí. Porque me parece que la vida de ese título. Mira, hay muchísimo por ver. Vamos a ir a la puerta nomás. No hay otra zona para ir. Son zonas que puedo explorar, pero necesito una especie de habilidad o algo para abrir ese tipo de puertas. A ver, espérate. Antes que me revienten. Espérate que me van a terminar reventando. Para que vuelva. ¿Dónde vas? Toma. Uf, alguien me barrió con fuego. Muerto. Muertísimo. ¿Dónde está el otro? Ah, está aquí. ¿Cómo era para hacerlo explotar? ¿Cómo van a explotar? Muerto. Listo, rendado. Ahí quería ver esto. Ahí está. ¿Cómo era hacerlo Para explotar? No, no importa Lo vimos Acá también hay bastante zona Para explorar, mira que hay puertas Ahí hay puertas abajo también Vale Usamos mortales Estampida de espadas plus Cómodo el audífono Y seguimos Muy buenas Todo correcto, espero que sí Buena Mauri Primero ¿Qué onda, crack? ¿Cómo te va la vida? Más vida ¿Cómo era para...? Bueno, no importa De casualidad, ¿te acordás cómo era para esto? Que pega en el suelo la lanza Y explota, por ejemplo Tirar esto así Y hacer que exploten Ya no me acuerdo ¿O será que tengo que conseguir la habilidad? Tengo yo mis dudas ahora ¿Avanzamos? Santuario de Jotunheim Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo respecto Al consejo de Freya Qué bonito Es una idea noble Debería ser un éxito Por sus propios méritos ¿A qué te refieres? Freya es conocida en los reinos Allí nació y todo Es una líder experimentada Lo suficiente como para saber Que un poder Es una idea noble Pero bueno Pero bueno Uh Mirá, acá hay otra de estas Nada por aquí Uh, y esto Parece que tenemos una forma De negociar directamente Con el Valhalla Supervivencia Hablada Salud plus Bueno, esta me gusta ¿Cómo compro esta? Ir al máximo Salud al máximo Tengo que tener Compramos este Y esta no me deja Necesito más Efímeros O algo así Bueno Parece que lo he visto Todo abajo Creo que sí Hay zonas que no puedo ir Sí, lo he visto todo Efectivamente Tiene una pinta esto Ah, ahí está No, ve Con triángulo De la Que horror, boludo Ah, no Vení, vení Pelea Muerto 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 Olé Revienta la lanza Se abrió otra puerta Ya ve Ya ve que nos dan ¿Efímeros? Ah, solo efímeros Y así debe ser Como recuerdas Svartalfheim La anterior De Svartalfheim Otra de estas Dos de estas Increíble ¿Vamos esto? Es todo lo que soy Lo que eras Me contaste Sobre tu pasado Y sí Una gran parte Fue horrible Sin embargo Demostraste Una de las cosas Puedo conseguir un poquito más Que ya no eres Ese hombre Con esto Esto 54 Con 60 Puedo mejorar otra vez Entonces creo que no va a haber Nada más No hay ningún jarrón más Puede ser que no Hay todos jarrones de mierda Por poquito no podíamos Por nada prácticamente Aquí hay más Genial, genial, genial ¿Y esto? Estas son las que podría ir Si tuviese esa habilidad O lo Mira, aquí hay más cosas Necesitamos dos tipos de habilidades Básicamente Voy a poner Este Poder elevado Este por allá Seguimos No, por aquí Vamos a ir mirando Por esta zona A ver si Esto es mierda de Enemigos Vale Esto no se rompe Uy Este está Mirá la vida Ya en el amarillo Este es más fuerte Para que lo reviente Este está muerto Toma 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 Los tiré a la bosta A todos Detrás de ti hermano No pasa nada Toma Muerto ¿Qué hora de este? Toma Muerto Está tirando fuego Aquel Vamos a subirle Toma Muerto Nada por aquí Nada por ahí Allá está la pida Acá ya pasamos Nada Vamos a abrir el cofre Y seguimos Porque por esta Son Epa Ah vida Nomás Pensé que había algo Piola Como se veía La luz Nada 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 Seguimos avanzando Me gusta probarlo Todo Todo Soy yo De maestría Vale ¿Volvimos donde antes? Santuario de Asgard Es donde antes Ahí Ese es el camino Que buscamos Una forma De subir Ya puedo sentir Las profundidades Del Valhalla Si hay algo Positivo En toda esta locura Del Valhalla Es que al menos Volviste a la acción Desde hace muchísimas Lugas Que no te veía Tan a gusto Contigo mismo Sin Atreus Ni una lucha Por delante Me preocupaba Tu bienestar ¿Qué es esto? Un trono ¿Qué es esto? Un trono ¿Qué es esto? Esto me sigue Pareciendo Aquí vienen Ya Qué extraño Volvimos afuera Pero no Ya sabes A veces llegas Solo hasta donde Estás listo para ir Es decisión De Valhalla O tuya Significa entonces Que ya terminaste No Descubriré Quien me invitó Creo que estoy cerca Vale la pena Morir por eso Ah Creo que ya Estamos bastante Acostumbrados Vamos a morir No seas frívolo Mimir Valhalla te recupera Al morir En forma honorable En combate Pero más allá de eso Crea sus propias reglas Y si no las sigues Kratos La amenaza mortal Que hay allí Es real Qué bueno Saber eso Si con bueno Quieres decir Desconcertante Al límite Te deseo suerte En serio Valhalla Limitación Completado Y ahora Proviso Información Específica Valhalla En las lecciones Del códice Continúa O qué La costa Comienza otro intento Cuando estés listo Voy como Debloqueando Debloqueando Recuerdos Vale Nuevas tareas Vale A ver Uh Armadura de techo La más top De la O son estética Nomás Esta no puedo Ponerme De todas formas La más top Es esta La del Berserker Mira La del inicio De Ares De Zeus Completas tareas De maestría Avanza En la historia Completa Manestría De ir A uno Repiola Así Sin Camiseta Uh Morado Verá Y acá Te los podés Poner así Porque sí Se encontró Dentro de un Cofre En el Valhalla Estos son Ya Otro nivel Este es Nivel 3 De supervivencia Hombre de poder Forzada U Esta se ve Peto de nieve elevada Esta me voy a poner Yo que sé Y acá lo mismo De iluminación Ahí está HLV Esto será más estético Pero no me muestra Como Como fuerza No hay de iluminación Parece que no Me voy a poner Una dorada Así A ver Para Los pomos Algunas así Doradas En plan Esta Y la lanza Dorada O nada Esta verde Es una porquería Volátil Mortífera Esta Bueno Y escudo Purificación Vamos a poner Esta es dorada Pero se va a la mierda Voluntad Evasión Vamos a poner esta Esto ya está Ahora me voy No mal Chori Vale ¿Y esto? Salud Prefiero salud 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 ¿Qué más había? Ah Más fuerza 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 De momento Puedo Mira Defensa Vamos a mejorarla Vamos a mejorar Un poco De los rúnicos También Y qué pelado ¿No? Tenemos un poquito Más de salud Sigo con lo mismo Valdilene otra vez Regreso a casa Muerto 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 Final Final cortante Olea Salud Exterminador O la lanza Uso más la lanza Que el hacha De repente Abrimos Más bicho Más bicholeto Tomá Muerto Y tú Muerto Tomá Más bicholeto Más bicholeto Hay que nos dan ahora Uuuh No Ahí está Rin sana Avanzamos Otra vez Centurio De Asgard No podría abrir Hasta nada Un huevo Mira hermano Se fue la neblina Quizás Valhalla Se está abriendo Para ti Hay tanto Que ver A la distancia Se puede ver Como todos Los pequeños Espacios Reinos Se conectan Con el plano Superior Y esas Estatuas Sí que son Imponentes Los reconozco Son jueces Del inframundo De mi tierra Natal Ah Bueno Parece que te emociona Verlas de nuevo A las almas Que estimaban Justas Veo cofres Ya boludo Ah sí Donde se torturaba A las almas De los condenados Me pregunto Por qué tu mente Las manifestó aquí Vale No veo más cofres Esto es explorar Explorar Y encontrar cofres Y hacer cositas Acá no puedo Hacer nada Hay otro cofre Míralo Me dieron Sello de maestría Y ahora Directito Aquí Perrito Tengo que explotar Tengo que explotar Tengo que explotar Este perrito Muerto Pega Cagón Se abrió la puerta Ahí mismo Y poco más Fuerza 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 Rúnico Y vitalidad Nada Me da más esto Santo Tremendo Tremendo Contigo Mira Mira esto Lo de Zeus Lo de Zeus Y no terminamos En buenos términos Y con eso Y con eso quieres decir Sí Ya veo No faltan viejos fantasmas resentidos Por aquí Increíble Olea Toda esta zona Uno siempre tiene que explorar todo A ver si va Debloqueando cositas Vale Aquí el cofre Acá puedo volar Literal Aquí nada Y acá puedo volar A ver A ver Para donde nos lleva Misterio de las arenas El elegido de Valhalla Derrota al elegido de Valhalla No sé Donde está eso Donde estaba la puerta Aquí está Aquí está Oh no Toma 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 Sacador o un huevo Ahora sí podría ponerme la lanza En realidad Ya murió De momento los combates Son facilongas Es como para que te afiances Pero yo creo que se van a poner Jodidos Ahora sí voy a cubrirme Toma 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 No me da esto No Acá no se puede pasar Único camino posible Por lo que veo Rúnico Este me sigue dando fuerza Defensa Y rúnico Este me da suerte No sé No sé ¿Va qué sirve? ¿Valzamos? Hermano Reconociste el trono que vimos antes ¿Te era familiar? Era mío El trono que le arrebate a Ares Es un trono de monstruos Ah La ansiedad del poder se manifiesta Es un símbolo que sin duda debes considerar Es un símbolo que rechazo Pero eso no acabará con la cuestión No puedes matar, destruir o ignorar a un símbolo A menudo lo mejor que se puede hacer es reclamarlo Redefinirlo Recordemos que no es el trono Sino el dios que lo ocupa Ah, pensé que podía abrir Vamos a ver si el de allá abre O sea, me deja volar Este de aquí arriba No Ni siquiera me sale es para abrirlo Avanzamos Bichos Toma Ulisse, chota, bolé Muerto Ahí está el otro Toma, toma Daría en rojo, no sé por qué Toma, toma Uh, justito Ah, hay un boludo ahí arriba Toma Va, que vuelva Muerto el de arriba Y este, muerto Poquita vida Aunque tenga el máximo No había más nada, ¿no? Parece que no Uh Fuerza y daño Me da más que el otro ¿El elegido? Hostia ¿Cómo era para Ah, vale Con X Toma Toma Toma, toma 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 Uno, uno, uno Ah, no sé esquivarlo Lobleh Uy, voy a morir, o sea Toma Toma Muerto Muerto Valhalla Valhalla Y yo es el único Para enfrentarme Creo que hallaremos más desafíos como ese Así nos ganaremos la forma de subir Esto acá punzante plus Bendición de Este me sube muchísimo A ver En verdad no me sirve mucho Prefiero este No es algo que utilizaré de seguido La ruta al área más alta Debería estar abierta La ruta al área más alta ¿La de volar será? Así hay que volar A ver Otro recuerdo ¿Y este quién es? Pizque Que no me ponga Toma 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 Hostias Toma 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 Ese no podía Frenarlo Cuidado Vale Toma 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 Muerto, ¿no? Toma por culo Fisque Amadísimo Sello de maestría Sello de maestría Prestación de ira De forma de alta Buena cantidad de ira De Kratos No, prefiero que me siga Sumando esto Y poco más Era como un área de pelea Nomás El trono El trono otra vez Felicidades Viejo amigo Sin dudas triunfarás ¿Dónde está mi mierda? ¿De verdad es todo lo que tienes que decirme? ¿Tras todo este tiempo? ¿No puedes improvisar un mísero hola Para una de tus víctimas más favorables? Este es el rápido ¿Por qué no lo vamos a buscar? De God of War 3 Helios De God of War 3 ¿No puedo sentar el trono? Ya tenemos, miniatura Santuario De Helheim O Helheim ¿Y qué hay de nuevo contigo, Kratos? ¿Asesinaste a alguno que otro panteón últimamente? ¿Arrasaste a alguna población Con las catastróficas consecuencias de tus acciones? ¿Traicionaste a los aliados En quienes alguna vez confiaste? Debes ponerme al día Sobre tu última saga De sangrienta venganza La zona de Helheim No puedo mojar a Nava, ¿no? No, no me vas a engañar, Kratos Ya sabes lo que dicen No puedes esconderte de un dios del sol en las sombras Al menos Eso deberían decir ¿Vale? Pues seguimos Hay mucho más Por ver por aquí Aquí nada Esto se romperá No me da nada Imagina, peleamos con el perro gigante otra vez Más cofres Sello de maestría Repito lo que nos están mostrando cosas De los Godowares anteriores Con este Casio Helios Que es del 3 Que de hecho cerró Wow Increíble, esto me encanta Esto lo jugamos aquí en el canal En el Nigo de War 3 El 2 y el 1 no Porque no está No puedo jugarlo Algún día lo jugaré Que de hecho Creo que se viene una remasterización Del 1, el 2 y el 3 Que increíble Recheto, boludo La cadena Digo, la soga Vale Recheto, boludo Ahí todavía no puedo pasar Acá habrá algo Mirá las vasijas, boludo Son las antiguas Increíble Se la sacaron con este DLC gratuito Encima ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? ¿No es la cámara de sacrificios? ¿Dónde dejaste Que un soldado ateniense Sea chicharrara Solo para poder avanzar? ¡Oh! Esos primeros y descabellados días ¿Cómo debes extrañarlos? ¿What? Esto no me acuerdo yo Será de los primeros De ahogar Que yo los jugué En su momento Hace mucho Ya ni me acuerdo Sería genial Rejugarlos ¿Qué haces, Kratos? ¿Me vas a sacrificar? ¿De nuevo? ¿Y este? Toma Muerto Toma ¿Cuánto van a salir, W? ¿Eso muerto? ¿Este cabrón? Muerto Y ahora que este Se lo va a pegar, boludo ¡No! Bueno, no importa No quería hacer la técnica Pero bueno ¿Y ahora qué? Oh, bien Haces contacto visual Mientras me empujas Hacia mi perdición ¡Qué especial Toquecito personal! Me hace ver Mi posición Sobre todo Tras tan larga Y agonizante deliberación ¿Sobre qué hacer? Ah, qué tan reacio Dirás Que estabas De sacrificarme En las llamas Cuando te pregunten Toma 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 Muerto Más bichos Con escudo Eh Eh ¿Qué te pasa, Wacho? Toma Toma Muertísimo El de los escudos Avanzamos Mucho bla bla ¿Eh? La espada antigua Que de hecho Estos son los Bichos de antiguo también ¿Cómo se llamaba esta? La espada del Olimpo No sé cómo era Es la que tenía Zeus Bueno Con la que nos dejó La marca en el estómago Zeus De hecho Ruchito Que hace esto, boludo No, revienta, boludo Ripiola que hayan puesto eso, boludo Hay que avanzar Otro empujoncito Ya, Kratos En serio Sácame de esta jaula Ya no es gracioso No puedo creer Que me vayas a asar Por capricho Por suponer Que es lo que Valhalla Quiere que hagas ¿Alguna vez consideraste Que quizás Tus instintos Son solo pensamientos Que aparecen en tu mente Y que quizás No sean más reales Que los venideros ¿Puedes considerarlo? Rápido Hace un sacrificio Toma por culo, Elias Muy Que me apelo No, a Mimir no ¿Qué es eso? No No Sácame de aquí Hermano ¿Qué es esto? Ayúdame Lo intento Hermano ¡Deprisa! 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 ¿Qué es eso? No tengas miedo Solo volveremos a la puerta Yo no lo creo Creo que rompiste El funcionamiento De Valhalla Creo que es el final Hermano Increíble, loco ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Sí, Grun! ¡Amor! ¡Estás en llamas! ¡No debería estar aquí! ¡Oh, cariño! La cagó durísimo Grato La cagó durísimo, Grato La cagó durísimo Yo me curaré tontito Tú y Kratos No podrían Pero ya están a salvo Sí, Grun Lo siento Yo fui tan tonto Y... Después Amor Necesito un minuto Estaremos en deuda contigo Para siempre Y yo No estaré con ustedes Qué grande, Sigrun ¿La están curando? ¿La están curando? Comienza otro intento Cuando estés listo Bueno, y... Obviamente Y hasta aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau